Tengo la piel, tengo la piel, me quiero la piel, me quiero el amor de la piel Quiero que te va, tengo la piel, me quiero el amor de la piel Que yo mas quiero, que ahora espero Como amigas y lo pierda, ahora tengo la piel Tengo la piel, tengo la piel, me quiero el amor de la piel Tengo la piel, tengo la piel, mi amor de la piel Hoy yo jugo a los sueños contigo En el siguiente año se pase, no te volaré Con las cosas que te quiero dar Busca la experiencia en la ciudad de Andalucía Hoy no tengo nada más como la diversidad Y no tengo nada más libre de la diversidad Busca la experiencia en la ciudad de Andalucía